En lo que resta de la administración capitalina saliente, se tiene prevista la reapertura de la terminal Pantitlán de la línea 9 del metro, la apertura del tramo de las obras de modernización de la línea 1 hasta la estación Malderas y la inauguración de la línea 3 del cablebus al poniente de la capital, informó el jefe de gobierno Martí Batrés. En conferencia de prensa, el mandatario mencionó que se tienen planeadas otras acciones en materia de inmovilidad, en lo que resta de su gestión entre ellas una con RTP, pero las tres referidas son las de mayor inversión y un volumen elevado de obra en la actual administración. Y aparte, bueno, estamos en las obras de detalle también en esta parte de lo de la línea 9 del metro. Y en cuanto a la línea 1, como dijimos, se va a ir por tramos. También estamos ahí reuniéndonos con la empresa china periódicamente para ver cómo van estas obras. Por lo pronto queremos abrir hasta Balderas. Este es un tramo importante por el efecto que tiene la estación en varios sentidos. Por un lado, esta parte que viene de Pantitlán, o sea, la gente que viene de Pantitlán tiene que interrumpir su llegada al transborde con la línea 3 porque no está llegando todavía la línea 1 hasta allá. Entonces nos va a ayudar muchísimo que llegue. Sobre la línea 3 del cablebus destacó que dicho sistema de transporte forma parte del proyecto cultural Chapultepec realizado por el gobierno federal y con apoyo de la administración capitalina, y conectará con la sede de la Cineteca Nacional que será abierta en esa zona del bosque. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!